Hola, soy Javier Sánchez y junto a los escritores Julio Vías y Alberto Cubero os invitamos a la proyección y charla sobre mis imágenes de la Sierra de Guadarrama y sus publicaciones en Ediciones La Ibería. Será el 19 de noviembre en Cercedilla, dentro de la primera edición del Bellota Art Fest Sierra de Guadarrama, el festival de otoño de la red de artistas de la Darsena Cultura y Movimiento. Para saber más podéis visitar la web ladarsenacm.com